Y este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor La alegría no va a salir La alegría no va a salir La alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y esta fiesta no va a parar Y esta fiesta no va a parar Y esta fiesta no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y este gozo no va a pasar Y este gozo no va a pasar Y este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Gracias a ustedes ¡Los amo! ¡Ay, la amamos también muchísimo!